La idea es una institución que es grande en Antioquia y que nosotros yo creo que estamos muy agradecidos por el esfuerzo que ellos hacen para patrocinar. Estamos muy contentos de que puedan, de que estas empresas puedan entrar a formar parte de este proyecto tan bonito que muestra tanto como es nuestra Antioquia, como es nuestra gente en toda Colombia.